Hola a todos, bienvenidos a una aventura más en Italia Hoy estamos descubriendo una ciudad renacentista, Mantua Nos encontramos en el norte de Italia ahora Aquí les dejo un mapita para que vean dónde estamos geográficamente Y hemos venido aquí porque es una ciudad a nivel artístico importante Ya que a la parte de Florencia, Urbino, Ferrara y otras ciudades Es también parte de la coalición renacentista que debemos conocer Y a mis espaldas, bueno, esta que están viendo aquí, espero que lo puedan ver Es Piazza León Alberto Batista Es una... me he vuelto para que la vean En esta plaza se encuentra, vean que la arquitectura es medieval A la izquierda tenemos una iglesia que aunque en origen fue medieval Como están viendo, adentro fue decorada con los motivos y el estilo renacentista Que se los voy a enseñar, ahorita entramos En la actualidad, esta iglesia pues goza de estos, digamos momentos... Visualmente se ven estos momentos históricos Medieval, Renacimiento Y vamos a echar un ojo adentro para que vean más o menos como es Es una plaza... pues como muchas plazas en Italia que se pueden encontrar Y aquí tenemos las típicas pizzerías o restaurantes En donde es muy recomendable venir a hacer el aperitivo a partir de las 6 de la tarde Entonces espero que les guste este vlog Sin más, vámonos a comenzar este pequeño tour en Mantua Y quiero que vean Este se llama esbrizolona Es el dulce típico de Mantua Y es un postre hecho básicamente con... El ingrediente estrella es la mandorla, que es la villana También tienen un vino típico, el ambrusco mantuvano Y la mostarda, que no sé si la pueden ver aquí, la alcanzan a ver Que es básicamente un acompañamiento sobre todo con las carnes Que a simple vista parece como si fuera dulce Porque está hecho con diversas frutas, vean Pero lo ponen a hervir con esencia de mostaza Y da un picor... es un sabor muy fuerte Que no... desconocido en México Y bueno, vamos a seguir con nuestro camino turístico Ahora llegamos al centro histórico de Mantua Y les quiero enseñar este edificio de importancia histórica Bueno, nos están viendo... estamos viendo un poco los... el trabajo de restauro que están haciendo actualmente Pero no pongamos atención en eso Pongamos atención en este palacio que está enfrente de mí Y esa torre que están viendo Se llama Torre Broleto Fue construida en el mil... En el mil ochento Ajá En el mil ochento Fue originalmente construida con fines administrativos Después durante su historia Pues tuvo diferentes usos Entre ellas como cárcel Y actualmente el comune de Mantua Lo está reestructurando para que vuelva a ser un edificio administrativo del comune Y esta ciudad también es súper importante Porque aquí fue el nacimiento de Virgilio El poeta, el gran poeta latino Que nació en el 70 a.C. Y famoso por escribir la Eneida Y ahí en fondo tenemos la estatua de Virgilio Que fue la divina comedia de Dante Él es el que es el guía de Dante en el infierno Virgilio en realidad nace en la periferia de Mantua En un pueblito que se llama Chereso Cherese di Virgilio Y una cosa muy importante que se me estaba olvidando decirles Es que si no han visto mi video precedente Véanlo, les dejo en la caja de descripción El video de la ciudad de Horacio y su carpe diem Porque Virgilio y Horacio eran amigos Eran amigos de la época Alguien se lo presentó a Virgilio Fue presentado a Horacio Fueron grandes amigos Y juntos filosofaban de la vida Una de las referencias históricas Entre los poetas de aquella época Bienvenidos a Piazza Sordello En el corazón histórico de Mantua Le voy a explicar un poquito de los edificios que estamos viendo Allí enfrente es el Duomo Que es prácticamente la iglesia principal de la ciudad Después está acá la familia de Duqueses Marqueses Que dominaba esta zona Se llamaba Gonzaga Cuando visitas la ciudad Todo, todo tiene que ver con esta familia Que reinaba en este lugar En la familia más poderosa Los Gonzaga vivían Tenían muchas residencias Pero la principal es el Palacio Ducal Los Gonzaga fueron la familia de Duques Dominantes de la ciudad de Mantua Estuvieron aquí por cerca de cuatro siglos Y habitaron este palacio desde 1325 Y hasta 1707 Cuando Mantua forma parte Del reino de la dominación austriaca El palacio se divide en diferentes habitaciones Esperen que viene un coche Una habitación especialmente increíble Se llama la Cámara de los Esposos Que vamos a ver Y que fue hecha por O pintada por Andrea Monteña Esta habitación Se llama así porque es donde El propio dormitorio Fue el dormitorio De Ludovico Terzo Gonzaga Y Bárbara de Brandenburgo Que era la esposa Este palacio Y Mantua También está dentro de la lista De Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO Y una cosa súper increíble De este palacio Es que se puede considerar Como una ciudad palacio Ya que tiene muchos edificios Jardines Y recubecos unidos entre sí Que prácticamente al entrar Es como si fuera una ciudad Así que vamos a verla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos adentro del palacio local y este es prácticamente el corredor que une a otras habitaciones y vamos a ir explorando un poquito más. Poco a poco. Este es un detalle interesante que no quería dejar pasar, ven que no hay escaleras como tal. Es así plano porque los señores duqueses marqueses salían directamente desde su casa ya con los caballos. Entonces es un camino hecho para que salgan y entren caballos. Ok, en este cartel estamos viendo cómo era Mantua durante el Medievo. Y prácticamente esta es la transformación que tuvo. Vean que vemos la misma torre pero la fachada de la iglesia la rehicieron completamente. Y el palacio donde estamos es el palacio ducal donde están viendo estos pórticos. Así que sigamos, sigamos. Hay una cosa que me llama la atención y vean es que afuera del palacio está esta cárcel, esta jaula que en donde literalmente metían a las personas, a los prisioneros y los dejaban morir ahí. Pero es algo muy tétrico porque pues está justo toda la calle. Entonces si tú vas caminando por aquí o en aquel tiempo veías ahí al pobre cristiano que estaba muriendo porque por alguna razón lo metieron ahí. Ya. Ok, en Piazza Sordello que es prácticamente donde está el centro histórico hace poquito, algunos años, 2015, haciendo trabajos de, pues de como de... No, 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 de... No, no, laboros de eléctricos. Estaban arreglando algunos tubos de la ciudad, algo eléctrico, no sé. Y encontraron esto que son unos mosaicos etruscos del... En el quinto siglo. E hicieron toda esta exposición para preservarlo. Es interesante como cosa. Y bueno, aquí acabamos el video por Maltúa. Espero que les haya gustado y yo me voy antes de que se me derrite el helado, hace mucho calor. ¿Algunas últimas palabras que quieras decir? ¿Ah? Última parola que te voy a decir de Mantova. ¡Mantova! Y para el video se dice que ¡Ey no prepara de frío! La Cientista de Mantova Estamos en el norte de Italia ahora, aquí les dejo un mapita para que vean donde estamos geográficamente. Y hemos venido aquí porque es una ciudad a nivel...